¡Suscríbete! Esa chiquita bonita, bella princesita, me tira un beso de su roja boquita, quisiera besarla, quisiera llevarla, pero solo quiere bailar Me tiene como loco, no puedo evitar, ya no puedo esperar, yo te quiero besar, oye mi nena linda, yo te quiero amar Me tiene como loco, no puedo evitar, ya no puedo esperar, yo te quiero besar, oye mi nena linda, yo te quiero amar Cuando yo te veo bailando, no puedo evitarlo, pensar en tenerte una noche Cuando yo te veo bailando, no puedo evitarlo, pensar en tenerte una noche Esa chiquita bonita, bella princesita, me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla, quisiera llevarla, pero solo quiere bailar Esa chiquita bonita, bella princesita, me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla, quisiera llevarla, pero solo quiere bailar Me tiene como loco, no puedo evitar, ya no puedo esperar, yo te quiero besar, oye mi nena linda, yo te quiero amar Cuando yo te veo bailando, no puedo evitar, ya no puedo esperar, yo te quiero besar, oye mi nena linda, yo te quiero amar Cuando yo te veo bailando, no puedo evitarlo, pensar en tenerte una noche Esa chiquita bonita, bella princesita, me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla, quisiera llevarla, pero solo quiere bailar Esa chiquita bonita, bella princesita, me tira un beso de su roja boquita Quisiera besarla, quisiera llevarla, pero solo quiere bailar Otra vez Otra vez Otra vez